Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que nos escriban a nuestras redes sociales, arroba canal 14mx y arroba soyjorgerubiop, utilizando por favor el hashtag Salud y Deporte. El tema de hoy, gimnasia. Aprovechando justamente que el 19 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Gimnasia, definida como una actividad destinada a desarrollar, fortalecer y mantener un buen estado físico del cuerpo por medio de una serie de ejercicios y movimientos. Existen varias disciplinas reguladas por la Federación Internacional de este deporte, gimnasia artística, rítmica, trampolina, aeróbica y acrobática, por mencionar algunas. La gimnasia favorece la elasticidad, rapidez, capacidad de reacción, reflejos, coordinación, entre otros beneficios en la salud. Al igual que otros deportes, hay riesgos, fracturas, rupturas de ligamentos, conmociones cerebrales, entre otras lesiones. Sobre cómo se practica, cómo beneficia la salud y sus riesgos, estaremos platicando este día. Y tenemos a grandes invitadas. Hoy nos acompañan desde Guadalajara, ambas. La gimnasta olímpica Daphne Navarro, a quienes seguro ustedes conocen y siguieron su histórica participación hace algunas semanas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Daphne, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Súper bien. ¿Estedes? Todo bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también quiero saludar con muchísimo gusto, también desde Guadalajara, a Ruth Castillo, gimnasta olímpica. También ustedes vieron esta participación histórica en Tokio 2020. Según este programa, hace algunas semanas participó justamente en esta competencia que se desarrolló en Japón. Y al igual que Daphne, esta participación histórica. ¿Cómo estás, Ruth? Le vamos a dar otra oportunidad. Venga, ¿cómo estás, Ruth? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y pues los saludo con mucho gusto desde Guadalajara. Gracias, Ruth. El típico está apagado tu micrófono nos acaba de pasar hoy. Siempre. ¿A quién no le ha pasado en estas reuniones por Zoom últimamente? Creo que a todos, ¿no? Y también me da muchísimo gusto saludar aquí con nosotros en el estudio a María Elena Munguía Martínez, presidente de la Asociación de Gimnasia del Instituto Politécnico Nacional y entrenadora del representativo institucional con participación en Universidad Nacional y diferentes campeonatos y copas nacionales organizadas por la Federación Mexicana de Gimnasia. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, gracias. Disfrutando esta oportunidad que nos dan para poder brindarles conocimiento sobre nuestro deporte. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y justamente queremos iniciar escuchando a un gimnasta del Politécnico Nacional. Él es Dante González. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dante González y soy representante del equipo de gimnasia del Instituto Politécnico Nacional en la rama de gimnasia agórica. Yo me gustaría hablarles un poquito acerca de este bonito deporte. Para mí, la gimnasia es un sinónimo de disciplina. Es un sinónimo de esfuerzo y de dedicación. La gimnasia, como muchos otros deportes, en los que todos tienen muchísimos beneficios, pero también conlleva ciertos riesgos. Y es que si no se practica de la manera adecuada o en un espacio adecuado, pueden surgir lesiones muchas veces irreversibles. Si hay algo que también nos enseña la gimnasia, son valores. Valores como el compañerismo, el sacrificio, la constancia, pero sobre todo la pasión. Esa pasión de hacer lo que amas. La gimnasia, para mí, es uno de los deportes más bonitos que pueden existir. Y que espero poder seguir practicando durante muchos años. Sea cual sea el deporte que escojas, apasionate por él. Vívelo, siéntelo. Pero no dejes de hacer deporte. Vas a ver que te va a ayudar en muchísimos aspectos de tu vida. Tanto en el personal, en el académico, incluso en el laboral. Así que no dejes de hacer ejercicio. Y van. Muchas gracias, Dante, por compartirnos tu experiencia en la gimnasia. Y también quiero ahora que tanto Dafne como Ruth nos platiquen un poco de la experiencia que han tenido como gimnastas y qué las llevó justamente a practicar este hermoso deporte. Inicio contigo, Dafne. Platícanos, ¿qué te llevó a ser gimnasta? Bueno, pues yo a los nueve años empecé la gimnasia. Mi mamá me escribió, me dijo, oye, pues a ver, intenté en este deporte. Y pues yo al principio no quería. Fue así como de que no, pues tengo, pues era súper tímida, entonces no quería. Pero ya después entré en gimnasia artística y me gustó mucho. Me decían que estaba muy grande y a los once me cambié a trampolín y me identifiqué muchísimo con el deporte. Todo el tiempo quería estar brincando en el trampolín, aprendiendo elementos nuevos, entonces pues así fue como entré. Y ahora ya no paras de brincar en el trampolín, Dafne. Seguramente hasta cuando no lo haces, estás de vacaciones, seguro estás extrañando el trampolín, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Y en tu caso, Ruth, platícanos, ¿cómo inicias en la gimnasia? Yo empecé a los seis años en gimnasia olímpica y fue a los diez años que me cambié gimnasia rítmica porque las entrenadoras me invitaron a practicar la rítmica porque vieron mis condiciones físicas que se adecuaban mucho a las que se requerían en esa disciplina. Entonces, desde los diez años me empecé a enamorar de la gimnasia rítmica y pues ahora ya tengo treinta años un largo camino en este deporte y sabe veinte años que esa es mi vida y me ha dado muchísima satisfacción. De las cosas bonitas, ¿no? Que tiene la gimnasia que puedes irte a las diferentes modalidades porque tal vez empiezas en una que te está gustando pero como no has probado la otra no sabías que esa te va a gustar más como es el caso de ustedes dos que inician en una y cambian y vaya que les funcionó porque ahora hasta estuvieron en los Juegos Olímpicos y de qué manera, ¿no? De verdad estamos muy contentos porque estén aquí con nosotros y María Elena ¿desde qué edad? Ellas ya decían seis años, nueve años practican gimnasia yo recuerdo que también me llevaron en algún momento ya después me cambiaron al fútbol como a casi todos, ¿no? En nuestra edad de ahí vas al fútbol porque eres mexicano no sé por qué tenemos esa idea pero ¿desde qué edad sería como bueno empezar a llevar a las niñas y a los niños? Ah, pues alrededor de los cuatro añitos se recepcionan a los chiquitos sobre todo que ya sean un poquito más independientes que puedan avisar de necesidades básicas por ejemplo de ir al baño y así para que puedan acudir al gimnasio sin ningún problema y sin ninguna incomodidad, ¿no? pero alrededor de los cuatro añitos y sí, o sea muchos iniciamos en una modalidad que a lo mejor no es la nuestra y después pues llegamos a la que es de nosotros y ahí nos desarrollamos mucho, mucho mejor entonces sí, de los cuatro años y bueno de ahí para adelante no hay límite aunque bueno nuestro deporte pues generalmente termina a una temprana edad ¿Cómo hasta qué edad estamos hablando? Bueno, hay sus excepciones ¿no? Por ejemplo Ruth tiene 30 hasta Shusovitina que tiene 45 un poquito más entonces bueno pero son casos muy especiales el caso de Ruth es por por toda esta insistencia todo este trabajo todo este camino que ella tenía y bueno todo su esfuerzo pero hay casos como el de esta gimnasta Shusovitina que bueno tiene el perfil físico adecuado para poder hacer la gimnasia y entonces por eso ha durado tanto tiempo también pasa en la gimnasia varonil ¿no? o sea Jordan Jovchev Yuri Keki o sea que se mantienen mucho tiempo pero porque son casos en específico pero generalmente se termina a temprana edad bueno me hablas yo ya no puedo entrar a la gimnasia entonces ya no les voy a decir ah sí tengo 36 pero ya creo que ya es un poco tarde ¿verdad? ah sí ya dijo que sí entonces está bien yo voy a comentarles que en el instituto recepcionamos atletas de edades grandes ¿no? trabajamos con gimnastas de iniciación de edades grandes entonces mientras tengas como estas ganas digo o sea a lo mejor no vas a llegar como ellas a los Juegos Olímpicos ¿verdad? pero sí lo vas a poder practicar bueno con menor prospecto bueno todavía hay esperanza para mí oye Dafne platícanos un poco tu prueba justamente trampolín porque mucha gente como que confunde todas las modalidades ¿no? y de repente es como ah sí tú gimnasia artística y el salto y con caballo y es como no espérate ese no es y bailas y con el listón no tampoco platícanos ¿cómo es Dafne? el trampolín ¿cómo es tu disciplina? para que la gente lo entienda todavía un poco más por si algún despistado no te vio en los Juegos Olímpicos sí 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 me ha pasado de que me preguntan pero bueno es una cama elástica donde pues está como las medidas adecuadas para poder hacer el deporte haces 10 elementos tienes 2 rutinas una obligatoria y una libre los los jueces te van a evaluar el tiempo de vuelo que es la altura la dificultad la ejecución y el desplazamiento horizontal que este último hay una máquina hay un sensor que te mide el desplazamiento y de ahí te van quitando décimas los jueces y entonces puedes tener son entonces cuatro aspectos a calificar sí son cuatro y puedes tener tres perfectos casi casi y con uno ahí te tiras la calificación ¿cierto? sí pero por lo general sí como que tienes que tener un balance para tener esa buena nota o sea tienes que ser bueno en la altura en la dificultad en la ejecución o sea todo eso va a hacer que logres una medalla o una final o pues estar en primer lugar sí claro y es bien complicado ¿no? llegar primero a una instancia olímpica y mantenerse y quien se ha mantenido también mucho eres tú Ruth platícanos ahora desde tu disciplina ¿cómo se practica? ¿cómo se califica justamente la gimnasia rítmica? pues es algo muy complejo porque hay tres grupos de jueces no sé si han visto las competencias o en todo se ven que hay tres hileras de jueces y cada hilera tiene como ocho jueces entonces la verdad es un poco complejo que ni siquiera yo que practico el deporte lo logro entender al día por ciento o sea se tiene que tomar cursos de jueces pero básicamente nuestras rutinas pues duran un minuto y medio hacemos cuatro aparatos solo se puede competir con el all around que es la sumatoria de los cuatro aparatos y cada tiene que un minuto y medio escoger la música el vestuario que tiene que ir en relación a la música tienen que cumplir con ciertos requisitos como cumplir con cierta dificultad o sea número de dificultades corporales y con una sumatoria de dificultad del aparato que vienen siendo como todos los lanzamientos de los aparatos que hacemos o los elementos de maestría de aparato nosotros tenemos cuatro implementos como les decía que es el aro pelota clavar y lista entonces al final la sumatoria de estas cuatro rutinas son las que van a dar el resultado que se va a obtener que por ejemplo en Tokio ganó la chica de Israel segundo lugar Rusia y tercer lugar tercer lugar perdón Bielorrusia en Tokio se da solamente esa sumatoria del all-around pero si existen otras competencias que hay finales por aparato entonces una vez que se compite con todos los aparatos y se hace la sumatoria del all-around las ocho mejores de cada aparato pasan a la final se vuelve a competir en cada uno de los aparatos y es así como se puede ganar como otras cuatro medallas por ejemplo si pasas a las cuatro finales los Juegos Olímpicos son como la única competencia es más bien la única competencia en la que solamente se premió la round pero en la mayoría o si no es que en todas las demás copas del mundo mundiales existe también la modalidad de final por aparato ok y comentabas algo bien interesante lo de la música y más al ratito regresando del corte a ver si nos platicas quién la elige por qué la eliges si es una que te gusta o realmente es como bueno esta va como de acuerdo y acorde a la rutina pero ya nos platicarás eso vamos a hacer nuestra primera pausa primero quiero recordarles que pueden ver este programa no solamente en televisión en todo el territorio mexicano sino también a través de internet canal14.tv y en mxplay.tv regresamos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Ruth Castillo hizo historia al convertirse en la primera mexicana en participar en la prueba de gimnasia rítmica y en la única latinoamericana en dicha edición ha ganado 14 medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe 8 de oro y 6 de plata entre Mayagüez 2010 Veracruz 2014 y Barranquilla 2018 además destaca en su palmarés una plata y un bronce en el campeonato panamericano de gimnasia rítmica en Lima 2018 gracias por continuar con nosotros Ruth dejábamos un poco la pregunta allá al aire de cómo elegías las canciones o quién las elige platícanos un poco acerca de esto bueno antes que nada qué bonita la cápsula me volví a emocionar de ver ahí imágenes de Tokio y bueno en cuanto a la música podemos edificarla nosotras como gimnasas pero la verdad es que la gran mayoría de las veces nos ayudan ya sea las entrenadoras o las coreógrafas que son las que nos ponen las rutinas la verdad es todo un arte crear una rutina porque desde elegir la música desde armar toda la composición elegir los pasos de danza que vayan obviamente acorde a la música elegir el leotardo que también tiene que ir acorde a la música por eso digo que es todo un arte entonces una vez ya elegida la música empieza el montaje de la rutina y pues se tienen que tomar en cuenta los cambios de música para poner a lo mejor algunos movimientos corporales que vayan por ejemplo la música que va fuerte pues ahí queda poner a lo mejor algún salto o algún lanzamiento con el disco o sea todo tiene que tener relación y tiene que estar súper bien conectado y fluido para que al final todo se vea pues como una pieza completa la rutina a mí por alguna razón siempre las entrenadoras y las coreografas terminan sugiriéndome músicas como muy entre clásicas y dramáticas que pues por ejemplo el caso de la canción de Listón que presenté en Tokio que es la canción del triste para mi parecer es algo como dramático entonces digo es ya mi estilo desde hace muchos años a mí me encanta interpretar ese tipo de música y creo que me va bastante bien oye nunca te ha pasado que de repente estás en medio de la competencia y pum se va la música no, no, no yo creo que todo está súper bien se hace prueba se hacen muchas pruebas de sonido y además un día antes se llama entrenamiento de podio que es para reconocer el espacio y obviamente también probar la música nunca me ha pasado nada nada así es medio trágico que te pueda que te pueda llegar a pasar algo sí he visto por ejemplo en el campeonato panamericano que fue clasificatorio para Tokio a la chica de Brasil le pusieron una canción que no era la suya cuando iba a empezar con su rutina de listón entonces eso sí pues la verdad yo creo que te va a desconcentrar muchísimo porque tú estás ahí ya vista y todo y pues se tuvo que parar salir del escenario y esperar que la volvieran a llamar y todo ese rollo pero pues ya en ese tipo de competencias pues tan importantes que pase una cosa así que me hace pues no es tan nada padre y pues sí yo creo que rompe mucho con tu de concentración también y ojalá ojalá nunca te pase Ruth y justamente hablando de las cosas que se practican de las cosas que se entrenan Dafne platícanos un poco platícala a la gente cómo fue al inicio de tu carrera o cuando eras niña tus entrenamientos porque deben ser muy diferentes a como son ahora cómo son por si en algún momento llevan a sus hijas o a sus hijos pues más o menos que se dé una idea a la gente de cómo son sí bueno al principio solo es una hora una hora y media hasta dos y pues son súper básicos calentamiento entrenamiento sobre trampolín y al final el estiramiento así que pues es súper divertido ya como niño de cinco años hasta los quince dieciséis todavía pues no sabes muy bien como que a qué vas así que solo vas a divertirte a brincar aprender cosas nuevas y pues a jugar con tus amigos así que pues a mí me ha encantado siempre y aún así en este nivel competitivo todos los días hay una carcajada en el entrenamiento hay algo de que divertirse así que pues a mí me encanta me encanta estoy enamorada de mi deporte es decir te sigues divirtiendo dando saltos y saltos y saltos sí claro todo el tiempo todo el tiempo a veces si hay caídas hay miedo y todo pero creo que lo más importante es seguirte divirtiendo y pues amar lo que haces y cómo cambia el entrenamiento de inicio al entrenamiento ya cuando empiezas a competir en campeonatos mundiales panamericanos centroamericanos olímpicos hay una gran diferencia me imagino sí la verdad es que ya es todo un rollo completamente distinto hay que estar enfocados y hay que tener el entrenamiento como se le llama como inactivo se me fue la palabra pero que o sea tienes que también prestar atención a a la nutrición al descanso al pues a todas esas partes que no estamos exactamente en el entrenamiento entonces sí es ir a entrenar ir a fisioterapia ir con el psicólogo o sea con todo el equipo multidisciplinario para estar al 100 y tener como ese equipo para poder llegar a unos Juegos Olímpicos así que sí cambia bastante pero pero bueno creo que si quieres ir a unos Juegos Olímpicos o si quieres ser un atleta destacado hay que hay que prestar atención a cada una de estas partes que comento y qué bueno que te sigues divirtiendo y creo que todos los atletas uno los ve sí entrenando muchísimas horas diarias en sus competencias nerviosos estresados a veces sí sonrientes pero casi siempre en los entrenamientos los vemos con una forma distinta y siempre con esa sonrisa de que están haciendo lo que les gusta y a ustedes las vimos y se nota que están disfrutando lo que están haciendo y esto pues justamente es en contar ¿no María Elena? lo que te gusta y lo que hablábamos al inicio tal vez la gimnasia rítmica no era la tuya pero era el trampolino o era la artística ¿cuál podríamos decir que es la gimnasia de inicio? la que yo llego y yo quiero practicar gimnasia ¿a cuál me llevan? bueno pues creo que la gimnasia artística es como la más conocida y la que tiene más gimnasios y más lugares de práctica en el país entonces es la que tenemos como en mayor acceso ¿no? o sea más al alcance hablando de desarrollo pues del deporte como tal creo que la gimnasia artística nos puede dar un buen desarrollo de base y nos puede dar la oportunidad de cambiar de modalidad sin en cambio hay gimnasias que si no practicas esa gimnasia pues no sé entre los 5 y 6 años 7, 8 años después ya no puedes cambiar o sea por ejemplo de gimnasia artística puedes cambiar a gimnasia aeróbica ya grande de edad de gimnasia artística como pasó con Dafne a trampolín entre los 10 12 años pero por ejemplo de gimnasia artística a gimnasia rítmica ya a una edad pues digamos avanzada no creo que sea posible por el tipo de trabajo que hay en cada una de estas gimnasias en la gimnasia artística hay más explosividad hay más desarrollo muscular y en la gimnasia rítmica pues no o sea bueno si son fuertes pero tienen que tener mucha flexibilidad entonces pues el tipo de preparación entre cada una es diferente igual por ejemplo en la gimnasia acrobática pues probablemente si pudiera haber un cambio ¿no? de la artística a la acrobática pero dependiendo la posición que ocupes en esta parte de la gimnasia acrobática ¿no? no puede ser la niña que catapultan que propulsiona pues pues ya grande o en otro momento ¿no? o sea pero de inicio creo que la gimnasia artística les puede dar como este desarrollo inicial para poder después a lo mejor encontrarse con todas estas otras modalidades ¿no? o sea el parkour la gimnasia acrobática la gimnasia general o sea sí sí creo que de partida esa y porque la tenemos más al alcance mira mencionas el parkour que en los últimos años ha ganado muchísimos seguidores y mucha gente que ha incursionado en el parkour que además es espectacular algunos muy extremistas los podemos ver en diferentes redes sociales pero bueno es increíble Ruth platícanos brevemente antes de ir al corte ¿cómo sería tu día de entrenamiento? a ver vamos hoy te vamos a acompañar a tu día de entrenamiento platícanos desde que te levantas la verdad es como días como en cualquier trabajo como que híjole hoy no quiero ir hoy sí quiero ir pasa también con los atletas ¿no? sí la verdad es que mentiría si no digo que algún día no me siento motivada para entrenar pero en mayor medida obviamente sí tengo el deseo de hacerlo porque a mí me gusta manejarme mucho como por objetivos y bueno desde hace muchos años que mi objetivo era complicar nuestros objetivos entonces pues con los años creo que también la madurez se va dando la conciencia de cómo hacerle y qué tienes que hacer para lograrlo entonces pues considero que tengo la experiencia suficiente como para enfrentar esos días malos así que pues bueno un día no dime dime primero no puedes irte a entrenar sin desayunar ¿no? pues primero yo hago una sesión de acondicionamiento físico o fuerza o algunos ejercicios como de cardio pero más que nada pues son de fuerza así como de lunes a viernes y ya de ahí después desayuno desayuno y ahora sí me voy a dar mi clase de ballet que dura una hora y media porque el ballet es súper importante en la gimnasia rítmica es la base para poder tener todo el tema de técnica protocol y después de mi clase de ballet ya empiezo con los aparatos y generalmente yo tengo dos entrenamientos al día entonces hago dos aparatos por la mañana y dos aparatos en la sesión de la tarde y pues el entrenamiento con aparatos es básicamente repetir repetir y repetir muchísimas veces todos los lanzamientos todos los elementos que conforman la rutina de esos dos aparatos por ejemplo de la primera sesión y después ya tenemos el break para comer y regresamos a la segunda sesión de entrenamiento y repetimos un poquito más o menos como una hora de calentamiento y volvemos con los otros dos aparatos que faltan del día y volvemos a practicar la rutina depende de la temporada en la que estemos hacemos cierto número de repeticiones tanto de elementos como de las rutinas con us y pues ya terminando esa sesión ahora sí es como pues ir a terapia algunos días a la semana pues tener la sesión como decía Dafne hace ratito la importancia del equipo multidisciplinario pues hay que tomar sesión en psicología de pronto dos compreses al mes también revisión con la psicóloga pues son una serie de cosas que de repente dices ay no tengo tiempo de hacer nada ni siquiera de hacer una ferie o algo así entre si tienes escuela o tienes que ir al psicólogo a la docbióloga a terapia que se te va todo el día porque en total para mí yo en gimnasia rítmica entreno más o menos como ocho horas al día ya sumando todo entonces pues si ven es como un horario laboral una jornada laboral o hasta un poquito más yo nada más de la pura platicada me cansé y así con casi todos los atletas se platican su día a día y además a qué hora estudias porque muchos de ustedes o muchas de ustedes tienen una carrera tienen maestrías y es de verdad increíble que todavía tengan tiempo para eso y todavía algunos representan a la secretaria de la defensa o a la marina y bueno muchísimos compromisos y además están aquí con nosotros en salud y deporte muchas gracias por cierto una vez más por estar aquí con nosotros vamos a hacer una nueva pausa antes quiero invitarles a que nos escriban a nuestras redes sociales arroba canal 14 mx y arroba soy jorge rubio p utilizando el hashtag salud y deporte regresamos daphne navarro y su historia al convertirse en la primera mujer en clasificar en la prueba de trampolín a unos juegos olímpicos y justo en tokio 2020 no solo debutó sino que se convirtió en la primera latinoamericana en llegar a una final olímpica en esta prueba la originaria de jalisco representante de la secretaría de la defensa nacional logró su primera medalla de oro internacional en españa a los 17 años en los juegos panamericanos toronto 2015 se quedó con el metal de plata y en lima 2019 con bronce en el 2018 finalizó en la tercera posición en el campeonato mundial de san petersburgo y en el primer lugar en los juegos centroamericanos y del caribe barranquilla continuamos en salud y deporte y Dafne platicábamos también un poco del tema de alimentación ¿no? qué tan importante yo siempre he pensado en general de los atletas de alto rendimiento pero en especial los gimnastas siempre los vemos prácticamente con cero grasa y puro músculo y esto es gracias obviamente a todo el trabajo que hacen de ejercicio pero también a una buena nutrición ¿cómo es un plan alimenticio en tu caso Dafne? bueno sí lo que comentas es completamente cierto y me ha pasado que no tengo la energía necesaria para los entrenamientos y muchas veces o sea no piensas y dices porque estoy no estoy rindiendo al 100 y después te das cuenta que es por no estar comiendo adecuadamente pero ya pues aprendes como deportista alimentarte bien y bueno creo que para mí es así como tal cual una dieta que llevo sí previo a las competencias pero cuando estoy por ejemplo en temporadas más bajas o cargas no tan fuertes de entrenamiento sí intento comer lo suficiente por ejemplo en la mañana me gusta mucho hacerme licuados así de plátano con leche de almendras o a veces con berries y ya después entreno después un sándwich o algo por el estilo que es como mi desayuno ya después una colación que es no sé una manzana con unas almendras después en la comida sí ya es un poquito más pesada dependiendo del día pero también me gusta mucho comer caldo de pescado caldo de res caldo de pollo o también a veces pasta con arroz bueno pasta con ensalada ni pollo entonces ya después del entrenamiento igual alguna colación podrá ser hummus con verduras o yogurt otra fruta una manzana o algo así y ya de cena podrá ser también atún con con lo que me encuentre con salmas o tostaditas así pero sí siempre las tres comidas fuertes intento meter proteína y carbohidratos para la energía y pues para mantener esa como masa muscular adecuada y muchas frutas y verduras durante las entre las colaciones y los premios para cuándo porque también te das un premio de vez en cuando sí la verdad es que sí no soy como no puedo comer esto en un mes siempre es como no sé un sábado o un domingo de que se me antoja una pizza y pues me la compro y la verdad es que sé que con el deporte con el ejercicio y todo se baja rápido pero no es así como que todos los días mis chetos mi coca no pero sí 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 me gusta mucho también la comida mexicana de que el pozole los tacos de barbacoa así que también los domingos ay mi mamá pues vamos por unos tacos de barbacoa yo bueno vamos así que para todo para todo hay tiempo y espacio si tuvieras que elegir una comida vamos a decir una comida mexicana cuál elegirías y supongamos que es una comida que te hace bien que es nutritiva que está dentro de tu de tu plan alimenticio no pensemos en que si te gusta mucho la pizza puedes decir pizza yo siempre apoyo la pizza yo soy team pizza siempre cuál sería para ti Dante pues me encantan mucho las tortas ahogadas con aguacate claro sí sí me fascinan pero también es sushi a ver si un día nos invitas una torta ahogada por allá sí sí cuando quieran un buen lugar de torta ahogada de Guadalajara saludos a todos en Guadalajara qué buena comida y allá bueno en toda la república mexicana María Elena platicábamos ya de lo importante que es la nutrición y en algún momento también esperemos que Ruth se pueda volver a conectar ya saben los problemas que a veces hay por el tema de tecnología pero también el tema de cómo fortalecer los músculos y qué trabajos tiene que hacer un gimnasta para estar bien y evitar lesiones que es un tema que también tocamos en el siguiente bloque o sea cómo llega un gimnasta llega alguien nuevo y es cómo fortalecer los músculos a esa persona cómo si es alguien nuevo pues se va incrementando pues el trabajo de la fuerza de una manera general a algo específico entonces iniciamos con movimientos como muy conocidos por todos abdominales sentadillas este tipo de cosas tracciones y demás en una manera como general con su propio peso con su propio cuerpo como dificultad digámoslo así y ya después cuando vamos al rollo específico bueno pues ahí se vuelve toda una maestría esto del desarrollo de la fuerza porque bueno como les decía para cada gimnasia se necesitan diferentes cosas entonces pero en lo general el desarrollo de fuerza para no irnos y meternos en muchas cosas pues lo hacemos con este pues peso algunas no sé ligas ¿no? con movimientos específicos de nuestro deporte en repeticiones entonces pues vamos de lo general a lo específico ¿no? entonces buscamos siempre proteger al atleta para poder hacer un buen desarrollo de fuerza hay que estudiar a tu atleta ¿no? entonces haces pruebas de esta fuerza de fuerza general y después de fuerza máxima ¿no? con peso y ya de ahí desarrollas las diferentes cargas de fuerza para poder desarrollar lo que tú estás buscando ya sea potencia resistencia rapidez velocidad pues entonces esto dependerá también de la fase como ellas decían de entrenamiento en la cual se encuentran porque bueno no siempre se puede hacer como las mismas cantidades las mismas repeticiones todo esto depende de la dirección y el momento del entrenamiento en el cual se encuentra y también es bien importante la labor de los y las entrenadoras ¿no? porque puedes quemar al atleta por llamarle de alguna forma si hay que arrastrar el lápiz decimos por ahí o sea no nada más es que haz 20 mil abdominales no 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 todo tiene un por qué todo tiene un para qué y todo tiene que estar planificado ¿no? para que puedas llegar a tu evento principal con las mejores características físicas y el atleta esté lo mejor preparado en su mejor punto para poder desarrollar en ese momento pues el resultado que tú quieres y que pues ambos ¿no? entrenador y toda la gente que rodea al atleta pues están buscando en tu caso Dafne en algún momento te has sentido con una obviamente te cansas pero has llegado a un punto en el que si le tienes que decir a tu entrenador sabes que hay que bajarle tantito porque si no me voy a atornar y me voy a lesionar sí sí me ha pasado y más con un entrenador bueno preparador físico que tenía que yo tenía facitis plantar entonces como que no supo adaptar bien ese trabajo de la facitis o sea y me ponía trabajo para o sea como muchos levantamientos sentadillas y todo eso o sea que mi pie se irritara y que al día siguiente no pueda entrenar sobre trampolín y para mí en ese momento era más importante estar entrenando sobre trampolín ya que tenía una competencia a estar haciendo preparación física y más ese tipo de preparación física que no está adaptada a una lesión entonces ahí si yo le decía no es que me lo puedes cambiar no puedo hacer este y me ponía otra cosa que era casi lo mismo y yo no es que de verdad no puedo hacer nada que esté apoyando mi pie solamente ejercicios de cadena abierta que es como los aparatos en el gym de cargar y no apoyar el pie y ya después de varias veces que le dije ya como que supo que si la estaba regando y de ahí ya como que se pudo trabajar mejor y pude continuar con mi preparación física adecuada sin lastimar más mi pie es bien importante uno la preparación de las y los entrenadores importantísimo y además que escuchen a los alumnos que escuchen a los atletas porque al final es el cuerpo es su cuerpo el que lo está sintiendo claro muchas veces no pasa nada no te duele tanto no si y muchas veces justamente por eso hacen que se lesionen más fuerte y justamente al regresar estaremos hablando de las lesiones en la gimnasia porque hemos hablado muy bonito de este deporte pero también tiene ese lado que todo todo el deporte tiene que es los riesgos vamos a hacer nuestra última pausa escríbanos a nuestras redes sociales arroba canal 14 mx y arroba soy jorge rubio p utilizando el hashtag salud y deporte al regresar escucharemos a la gimnasta del instituto politécnico nacional andrea vargas estamos de regreso en salud y deporte vamos ahora a escuchar a la gimnasta del instituto politécnico nacional andrea vargas hola hola soy Andrea varga y yo soy gimnasta desde hace casi nueve años la gimnasia para mi ya es un estilo de vida que realmente me ha ayudado a conocerme a demostrarme que no tengo límites cuando me propongo algo que puedo hacer cosas que jamás creía hacer y algo estupendo es que también me ayudó a ser mucho más responsable tener compromiso en todos los aspectos y sobre todo a ser perseverante me ha ayudado a crecer como persona y una frase que nos hizo muchísimo a nosotros como gimnastas es si te caes levántate una de las cosas que más me gusta es poder transmitirles a las pequeñas mis conocimientos es un privilegio poder demostrarles de lo que son capaces y después ver su cara de felicidad de que lograron algo que creían que nunca iban a poder hacer la gimnasia si es un deporte de alto riesgo en donde debes actuar y nunca debes de dudar en ocasiones por ejemplo yo me he pinzado el tobillo y simplemente por brincar entonces con eso he aprendido a conocer mi cuerpo y tener una mente super estable para poder realizar una buena ejecución de los edificios porque si no yo sé que me puedo volver a lastimar aún me falta muchísimo por aprender y sé que con la ayuda y el apoyo de mis entrenadores vamos a lograr hacer grandes cosas y a todos aquellos que quieran entrenar en gimnasia de verdad no lo duden la edad no es un límite experimenten todo lo que puedan y simplemente no se limiten gracias Andrea y al Instituto Politécnico Nacional por el apoyo que nos brindan siempre aquí en Salud y Deporte y quiero preguntarte Marielena ¿cómo se protege un gimnasta justamente para evitar las lesiones? y ahorita también voy contigo Dafne para que nos platiques un poco de las lesiones que has tenido protección como real pues física digamos externa pues bueno hay gimnastas que utilizan vendajes protectores y demás pero desde mi punto de vista y lo que yo aplico la mejor protección para los gimnastas es un buen entrenamiento un desarrollo de fuerza adecuado un desarrollo de flexibilidad adecuado y esto nos va a brindar pues una protección de cualquier incidente que ellos tengan dentro del entrenamiento ya sea una caída este pues no sé algún accidente por distracción o sea realmente su seguro de vida y así se los digo a ellos es tener un buen desarrollo de fuerza un buen desarrollo de flexibilidad y sus capacidades como tal entonces si tú tienes esto se oye feo pero vas a aguantar el mal paso el mal momento la caída entonces pues esa es como como realmente la parte importante creo yo no los vendajes no las rodilleras no las tobilleras no de hecho un buen gimnasta bueno pues se los pone para ponerse los guantes o para pues sentirse más seguro pero creo que si tú tienes un buen desarrollo físico como tal pues vas a aguantar entonces y también sobre todo al inicio si ven que están los demás que llevan más tiempo vendados seguramente se van a quedar vendar pero ni siquiera saben vendar bien esa es otra entonces si no te vendas bien tal vez pero vas a provocar una lesión a futuro entonces no te estás protegiendo absolutamente nada Dafne me imagino que te has lesionado en algún momento de tu carrera y si varias veces de hecho he tenido tres desginces de cuello de que pues me he perdido en el aire en el trampolín y pues caigo pero bueno creo que eso fueron pues distracciones ya estaba muy pequeña cuando me pasó y otra pues también es el como que tener esa inseguridad al entrenamiento al trabajar al hacer ejercicios que ya sabías hacer y que dices ya no sé cómo hacerlos entonces como que tu propia mente empieza a pensar como que los quiere pensar demasiado y solo desde dejarte ir y pues dejar pues sí fluir tu cuerpo pero lo que dice Elena es muy cierto el tener ese trabajo preventivo y mantener un no sé las perdón el el mantener tu fuerza la flexibilidad necesaria para para tener la pues para evitar alguna lesión y lo que dicen también en trampolín muchas veces es que les hacen les crean malos hábitos o los mismos niños se la pasan saliendo del trampolín por fuego no tienen como que esa cultura de tienes que bajarte pues con cuidado o sea no estarte aventando todo el rato y yo fui a un campamento en Canadá donde nos enseñaron la prueba la regla de los dos pies de que siempre tienes que mantener los pies dentro del trampolín los dos no por ejemplo uno y uno porque pues te puedes lesionar te puedes lastimar la rodilla o la cadera así que pues son hábitos que tu entrenador pues crea y les enseña a los niños y creo que bueno mi entrenador pudo ir a ese campamento y lo aplicó aquí en Guadalajara entonces los niños ya tienen esa cultura de saber que pues no es salirse todo el tiempo del trampolín sino mantenerse lo más que se pueda dentro del trampolín y pues bajarse con cuidado no estarse bajando a lo loco porque una vez una niña se bajó así brincando súper alto y en los colchones no estaban bien pegados y se le metió el pie y se guinzó entonces muchas veces no es como ay pues mala suerte o hice mucha dificultad o algo sino por una tontería pues te lesionas ¿Cuál ha sido la lesión más grave? ¿Alguno de esos que comentaste? Sí y también una vez en una competencia en República Checa tuve una luxación de codo porque igual hice un elemento y pues me fui chueca pero pues también así pasa a veces y sí me dolió un montón me lo arreglaron ahí mismo y ya me sacaron radiografías y todo bien no fue nada más que pues ir a terapia rehabilitación y todo bien Sí, incluso vemos ahí en tus redes sociales que a veces subes entrenamientos y recientemente subías incluso uno donde me parece que te callas un poco no digo seguramente esa fue una una caída leve pero debe haber unas mucho más graves como bien las comentas ¿Qué tan importante sería Mara Elena que el gimnasta haga caso a lo que le dice el entrenador y a lo que le dice el médico para no forzar el regreso cuando hay una lesión importante porque ya viene la competencia y es sigues lesionado lesionada no puedes continuar pero como viene la competencia aceleras y terminas peor Pues es muy importante que el atleta pues haga caso a las recomendaciones de quien sabe ¿no? quien sabe es el médico quien sabe es el entrenador quien te programa quien está al día contigo algo que tiene creo que no hemos mencionado la gimnasia es que los entrenadores y todo el equipo que rodea a los gimnastas cuando lo hay se convierte en casi uno solo entonces es muy importante que los atletas al final pues pues hagan caso de estas indicaciones ¿no? claro que si la competencia viene pronto y así hay maneras ¿no? o sea hay formas de llevar al atleta a la competencia sin que sufra más pero si no es una competencia que realmente merezca pues el sacrificio digámoslo así creo que pues lo más indicado es pues recuperar porque bueno al no estar recuperado y a estar practicando y practicando y practicando pues te lesionas cada vez más porque haces compensaciones a estas lesiones entonces es como muy importante que hagan pues caso a quien sabe en este caso es el médico y pues también o sea siempre tener cuidado y tener bien en mente todas las indicaciones que se te den ¿no? o sea desde que tienes que ponerte el hielito ¿no? los fomentitos la pastilla o sea llevar los tratamientos y las recuperaciones a través de la rehabilitación tal cuáles son para que puedas lograr de nuevo tu estatus físico y bueno de ahí poder volver a tu actividad como tal claro siempre hacer caso en cualquier deporte y en la vida en general a lo que nos dicen los médicos por eso llevan tantos años estudiando y bueno creo que nunca dejan de estudiar y ya para terminar Dafne platícanos brevemente ¿qué le dirías a todas esas pequeñas o pequeños que en algún momento quieren llegar a unos Juegos Olímpicos como tú lo hiciste y hacer historia al igual que tú ¿cómo los invitarías también a la gimnasia? pues que sigan entrenando si ya están en gimnasia que le hagan casos a sus entrenadores que confíen en ellos que confíen en ustedes mismos y que disfruten cada vez cada día que vayan a sus entrenamientos día con día no se salten los entrenamientos y si quieres empezar en gimnasia nunca es tarde siempre hay el tiempo así que pues anímense y es un deporte que les va a enseñar muchísimas cosas Dafne muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Salud y Deporte regálanos tus redes sociales en donde te puede seguir la gente para que siga tu carrera obviamente ya apuntando seguramente a París 2024 no muchísimas gracias a ustedes por esta charla amena por esta invitación yo encantadísima mis redes sociales son Dafne Navarrol en Twitter Facebook y todas las que existan perfecto prosíganla para que vean todo lo que está entrenando y cómo se está preparando para las siguientes competencias recuerden es un ciclo olímpico muy corto y seguramente la tendremos en los próximos Juegos Olímpicos Marielena tus redes sociales por favor a través de las redes sociales del Instituto Técnico Nacional ahí nos encuentran a todos y bueno los invitamos a que hagan este deporte que lo conozcan y vean todo lo que pueden lograr a través de él muchísimas gracias Marielena también ahí aparecía tu correo por si quieren contactarla si tienen alguna duda también agradecemos a Ruth Castillo que bueno la tecnología a veces ya no permite que podamos continuar con la conexión también estuvo aquí con nosotros y bueno les mandamos un gran saludo hasta Guadalajara tanto a Ruth como a Daphne gracias por estar con nosotros Marielena aquí en el estudio y sobre todo gracias a ustedes que nos permitieron entrar nuevamente a sus hogares escríbanos a nuestras redes sociales arroba canal 14mx y arroba soy jorge rubio p utilizando el hashtag salud y deporte recuerden que nos pueden sintonizar también además de la televisión por canal 14.tv y en mxplay.tv recuerden que los esperamos todos los jueves a las 18 horas y los domingos la repetición a las 8.30 de la mañana hasta la próxima nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina